Muy buenas inversores y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En el vídeo de hoy voy a contarte cuáles han sido todas mis inversiones a título personal durante el 2021. Con total transparencia, por qué he entrado a cada una de ellas, si han salido bien, si han salido mal y cuánto dinero he ganado o perdido. Así que quédate hasta el final del vídeo para poder conocerlas. La primera de ellas fue una inversión que hice enero, mediados de enero aproximadamente de este año y fue una inversión en criptomonedas, jugueteado con las criptomonedas anteriormente. El caso es que como para mediados de enero de este año metí como unos 20.000, 27.000 euros en criptomonedas comprando Bitcoin, comprando Cardano, comprando Ethereum, comprando Polkadot, Pat, Neo y alguna más que compré por ahí. En cuatro meses se multiplicó un 957,79%, tengo aquí la aplicación, y llevé la cuenta de 30.000 aproximadamente a 125.635 euros. Esta fue una de las primeras inversiones que hice este año en una familia de inversión distinta, que no tiene nada que ver con los mismos raíces, pero que me llamaba muchísimo la atención. ¿Por qué empecé con el tema de las criptomonedas? Bueno, era un tema que siempre me había atraído y al final pues no todo lo tengo en inversiones inmobiliarias. Hay que diversificar, soy muy consciente de ello. Y dije, oye, voy a empezar a informarme. Empecé a ver vídeos de YouTube, empecé a informarme, di con un curso, me lo compré, empecé a hacerlo. Para mí al principio, de hecho, fue como casino, o sea, 100%. Dije, bueno, pues le meto tanto y voy jugando y voy viendo cómo fluctúa y demás. La cuenta había subido a casi 180.000 dólares. Y dije, joder, qué de puta madre, tal. Y como inversor inexperto, la avaricia me pudo. Y digo, ah, esto va a seguir subiendo, seguro, esto es la gallina de los huevos de oro, pues lo voy a dejar ahí. Además, no hice caso ni a los análisis de los profesionales con los que estaba trabajando, ni a mi propia intuición que me decía, brother, o sea, esto en algún momento va a bajar. Pero lo peor viene cuando llego a casa de mi madre, que fui a verla, y de repente de 180 baja la cuenta a 135. Pero yo seguí dentro y dije, bueno, esto tiene que seguir subiendo, ¿no? Siguió bajando, siguió bajando, siguió bajando hasta que dije, mira, acepto pérdidas y salgo. Ahí salí del mercado y, bueno, a día de hoy tengo algo en el portafolio, saqué dinero, lo reinvertí en otras cosas y a día de hoy estoy usando Crypto.com. Estamos invertidos en varias, tenemos 67.000 euros ahí puestos. Una pequeña inversión que tengo ahí, creo en las criptomonedas, creo en los proyectos que tienen detrás y me parece una forma interesante de diversificar. La segunda inversión que hicimos este año y que hice a título particular, esto lo hice con mi socio, pero como persona, porque es importante también diferenciar las inversiones que haces como empresa y las inversiones que haces como persona física. Para mí mi empresa es un ente totalmente independiente de mí. Y mis inversiones a título personal son mías y las inversiones de las empresas son de las empresas. De hecho, si quieres que haga otro vídeo hablándote de cuáles son las inversiones que hemos hecho desde el punto de empresarial, déjamelo en los comentarios y ya aprovecho para decirte que te suscribas, que compartas y apoyes este vídeo si te gusta para poder seguir ayudándonos a crecer y a llegar a más personas. Esa segunda inversión que hice a título personal fue la compra de nuestra primera propiedad para patrimonio. Nos surge una oportunidad muy interesante en la zona de Villaverde. Es una zona que realmente no es prime, no es como las propiedades que estéis acostumbrados a ver, pero sí muy buena oportunidad. 55.000 euros, una propiedad que además nos permite hacer un alquiler con opción a compra. Damos una señal de 10.000, invertimos otros 12.000 aproximadamente en la reforma y la ponemos en alquiler. Esta propiedad, descontando lo que le pagamos al propietario y demás, nos genera unos 400 euros al mes aproximadamente, luego de descontar impuestos. Lo interesante es que hemos adquirido una propiedad sin tener que comprarla, sin tener que descapitalizarnos de esa cantidad económica y que nos genera un retorno mensual y además de todo esto, que ya forma parte de nuestro patrimonio. Otra de las inversiones que me animé a hacer este año, ya sabéis que a mí me gusta mucho probar, me gusta meterme en varios sectores y me atraía un montón el comercio electrónico. Entonces, bueno, tengo varios coleguitas en el sector, tengo varios amigos que se dedican a esto y dije, oye, ¿por qué no probar y coger una pequeña parte y ponerla ahí? El caso es que invertí unos 7.000, 8.000 euros aproximadamente en crear una tienda de Amazon en Estados Unidos. Compramos un montón de stock, pero esto no fue tan bien. Realmente, bueno, ahora estamos recuperando inversión, no se ha perdido. Llevamos como 6 o 7 meses. Al principio bien, al principio se estaban haciendo buenas ventas, estábamos como en unos 10.000 euros al mes aproximadamente, pero no había beneficio. Era todo para cubrir gastos, para pagar y demás. ¿Qué pasó? Pues aquí hubieron varios factores que perjudicaron esta inversión. El primero de todos, nos metimos en un mercado que no conocíamos, nunca ni tanto mi amigo ni yo habíamos estado en el mercado de Estados Unidos, se nos quedó bastante grande, la verdad. Cometimos otro error y es que compramos muchísimo exceso de stock sin saber realmente si era un producto del todo ganador. Cometimos varios errores también invirtiendo en publicidad. Así que bueno, ahora tenemos un montón de stock en los almacenes que se está vendiendo prácticamente a precio de coste para recuperar inversión y desarrollar el negocio, pero esta vez en Europa, que es donde realmente las personas con las que me he asociado tienen experiencia y pueden llevar el negocio a buen puerto. Cuando yo tenía 20 años, 21 aproximadamente, me da por entrar en el mundo de la compra y venta de coches. Y digo, oye, ¿por qué no comprar algún coche, no con el dinero que tenía ahorrado, hacerle un pequeño arreglo y venderlo? Entonces ahí ya me picó la curiosidad. El caso es que este año de nuevo me vuelve a picar el gusanillo y digo, oye, voy a invertir una pequeña parte en comprar coches de segunda mano, hacerles algún arreglo y venderlos. No tengo ni puta idea de coches, o sea, ni siquiera tengo carnet. Tengo un aliado allí en Alicante, que es donde hemos montado la compra-venta, se llama NovoMod, de hecho ya lo hemos comentado en otro vídeo. El caso yo puse 7.000, otro colega mío puso otros 7.000, juntamos ese capital y fuimos comprando, vendiendo, comprando y vendiendo. De mi parte, que lo he sacado aquí, sobre esos 7.000, hemos hecho ventas por valor de casi 45.000 euros en lo que va de año. Obviamente, pues hay que descontar un montón de gastos, hay que descontar impuestos, hay que descontar gastos de local, de alquiler y demás. Pero bueno, es una inversión que está ahí, que ha sido totalmente pasiva, que yo no me he involucrado en la parte operativa, así que este año veremos. Ahora vamos con otra inversión que muchos dirán, pero eso no es una inversión. Bueno, yo desde que era pequeñito, siempre, siempre, siempre me han encantado los relojes, del nivel de que siempre que veía un reloj, soy un puto loco de los relojes, pero nunca me había podido comprar los relojes que quería. Este año me compré mi primera pieza, que para mí realmente es una colección y es una inversión, y ahora os voy a contar por qué, que fue este Rolex Submarine, dial negro de oro. Este fue el primero que me compré. Luego he comprado este, que llevo ahora mismo en la muñeca, que es un Datejust Blue Dial, con la correa diferente. Y ahora va en camino otro que vamos a poner por aquí, que todavía no lo tengo, pero ya lo he comprado, y es un Rolex Submarine Hulk. Esta inversión ha sido en total unos 39.000 euros. Estos relojes son relojes, para comprarlos en tienda, tienes que esperar muchísimos años, tienen una lista de espera muy grande, ya eso los hace relojes exclusivos. Lo segundo, marca Rolex tiende a revalorizar, sobre todo que son más difíciles de conseguir, relojes que la gente quiere, que son demandados. Y luego hay otro componente, y es comprarlos por debajo de mercado. Me voy a mojar un poco, mira, por ejemplo, este reloj que yo llevo en la mano, ahora mismo tendrá un precio de mercado aproximadamente de unos 12.000 euros. Incluso si lo pones en 12.500, hay probabilidad de venderlo. Yo lo compré por debajo de 9. Este que hemos enseñado antes, lo compré en 10, y perfectamente se puede vender cercano a los 13, cercano a los 14. Y por ejemplo, el Hulk que viene en camino, yo lo estoy pagando cercano a los 17, y perfectamente en el mercado, ya se puede encontrar cercano a los 24, 25. Entonces ya estos relojes que yo he comprado por 39.000 euros en total aproximadamente, ya les podría ganar dinero. Obviamente no los voy a vender. Entonces es una muy buena forma de ahorrar, y si además eres como yo, fanático de los relojes, pues vas a disfrutar muchísimo de llevar tu ahorro en la muñeca. Otra de las inversiones de este año ha sido un yate. No, es broma, no. Además eso nunca sería una inversión, porque delita lo que cuesta mantener un bicho de esos. Otra de las inversiones, y esto fue, mira, os voy a contar la historia real. Estaba yo en casa, en cuarentena, y estaba rayadísimo con el tema de que nos quitaran el dinero del banco, bueno, súper conspiranoico, voy a ver cómo protejo algo de efectivo que tengo. Y cojo y digo, bueno, voy a buscar un poco sobre oro, oro físico, plata y metales. Y así, tal cual, cojo a un colega y le digo, escúchame, ¿qué haces hoy? Me dice, no, pues tengo que ir a desayunar con los colegas, no sé qué. Digo, acompáñame, encuentro una tienda en Velázquez, que se llama Degusa, y me voy a comprar un lingote. Considero que esto puede ser un malo refugio, tal y cual. Bueno, realmente es así. Me voy para allá, yo, claro, con todas mis pintas, todo tatuado, encima me fui en chándal, entro a Degusa, en Velázquez. Y nada, digo, pues vengo a comprar oro. Y claro, el tío se queda así, y dice, vale, vale, pasa allí a la ventanita. Y le digo al tipo, digo, mira, yo no he comprado oro en mi puta vida, digo, pero quiero comprar oro. Dice, ¿cuánto quieres? Digo, pues no sé, dame medio kilo. Claro, el tío se queda así. Y dice, pero vamos a ver, caballero. Dice, bueno, me dice, medio kilo, dice, ahora cotización de mercado, tal. En aquella época el oro estaba en 46 aproximadamente, yo creo. Le digo, venga, medio kilo, no sé qué. Y me dice, vale, vale. Dice, pero ¿cómo lo quieres? Digo, pues no sé, digo, ¿cómo me lo vas a entregar? Dice, hombre, pues usted me dirá. Digo, no sé, cuéntame un poco. Y esto ya como consejo para vosotros. Ah, y antes de todo, esto no son consejos de inversión. Yo no estoy aconsejando nada, ¿vale? Esto es lo que he hecho yo a título personal, que estoy como una cabra. Me dice, mira, lo mejor es que en lugar de comprar un lingote de medio kilo, porque si por cualquier motivo lo quieres vender, pues vas a tener que vender el medio kilo. Claro, y todo esto yo en mi cabeza digo, ¿cómo que voy a tener que vender el medio kilo? Pillo el medio kilo, le meto un martillazo, cojo un cacho y lo vendo, ¿no? Dice, hombre, esa no va así. Dice, mejor que cojas lingotes de 250, de 150, de 100 gramos, y así formes el medio kilo, pero tengas varios lingotes. Digo, menudo guantazo que me pegaron por el hecho de comprar lingotes sueltos. Más caro. Al final compré el oro a un precio que realmente no estaba en el mercado, pero no pasa nada, porque al final el objetivo de eso era guardarlo y no tocarlo y tenerlo como valor refugio. La siguiente inversión, cuando la hice, yo mismo dije, no sé qué estoy haciendo con mi vida. Estoy en Cancún, pegándome unas vacaciones de la hostia, y justo estaba con un amigo, con mi amigo Marcos, y él acababa de crear un software guapísimo. Y a mí me atraía mucho la tecnología y todo el tema de softwares, y todo el tema, sobre todo modelo de suscripción. Y le digo, Tronco, yo quiero hacer algo del tema de softwares, pero no tengo ni idea de softwares. Y me dice, pues yo tengo uno en mente que está muy interesante. Dice, y le quiero poner chat closer. Digo, pues venga, vamos. Dice, ¿qué te parece si yo que pongo toda la idea y pongo todo el desarrollo, tú inviertes y eres inversor capitalista? Digo, venga, vale. ¿Cuánto hay que invertir? Unos 40, 50 mil euros. Digo, venga, vale. Vamos a ver, pero poco a poco, ¿sabes? Porque no veas, es un colega arreando. Pues a la semana siguiente me dice, oye, que el dominio cuesta 12 mil dólares. Digo, joder, no le podéis poner otro nombre, macho. Total, hemos invertido casi unos 70 mil euros entre desarrollo, dominio y demás. Todavía no he visto un duro, pero estoy convencidísimo de que va a ser un proyecto que lo va a partir, así que próximamente lo veréis por aquí por el canal. Así que de momento, 70 mil, pero no hemos reportado nada. La siguiente inversión es un poco de chiste. Bueno, al final como toda mi vida, ¿no? Estaba en Andorra con unos colegas y me dice un colega, oye, tío, tengo un amigo que va a sacar un juego NFT que va a ser la puta hostia. Le digo, escúchame, digo, ¿tú cuánto vas a meter? Me dice, no, yo le voy a meter 50 mil euros más o menos. Digo, pues yo le voy a meter otros 50 mil. Vuelvo a repetir, esto no es un consejo de inversión, esto no es un consejo para que ahora os volváis locos y vayáis a invertir allí. Esto es mi opinión personal, lo que yo he hecho y ya está. El juego se llama C-Wolf, un juego de lobos, una fumada mental que flipas, unos lobos que salen a cazar, cazan gallinas, elefantes, te dan recompensas, bueno, juegos NFT. El caso es que justo el día que salía estamos todos los colegas en un Zoom y compramos, ¿vale? Yo compro 50 mil, más o menos a unos 6 euros aproximadamente. Vendo rápido porque me asusto, empiezo a subir eso a lo loco y vendo a 8 por ahí. Luego vuelvo a comprar a 8,5, a 9. Bueno, el caso es que esto sube, sube y toca a los 45. De repente, en la cuenta se me multiplica a 220 mil dólares y digo, como buen humano que tropieza dos veces con la misma piedra, esto sigue subiendo, esto sigue subiendo, claro, hombre. Al día siguiente me acuesto y cuando me levanto ahí 130, digo, joder macho, 70 mil euros que se me han volcado ya. Digo, bueno, digo, pues voy a salir que ya salgo bien, salgo en ganancias y tal. Vendí en 136, metí 50, o sea, ya hubo una buena ganancia. Bueno, la siguiente inversión me jode en el alma, pero no os imagináis cuánto, ¿vale? En plena pandemia nos llega una oportunidad a la mesa, un hostal, de 12 habitaciones en el centro, aquí justo encima al lado de mi casa. Brutal. 12 habitaciones totalmente reformadas desde hacía un año. Una valoración en TripAdvisor de 8,5 sobre 9 o sobre 10 o algo así. Pues me dice mi socio, mira, me ha llegado esto, ¿vale? El hostal, pedían un millón 100 mil. Esta gente, pues obviamente, en plena pandemia, un hostal, no lo podían alquilar, perdiendo pasta por todos los lados y dicen, voy a proponerles un alquiler con opción a compra. Le damos un pago inicial de 100 mil y luego le pagamos todos los meses, creo que eran 4.500 euros, y vamos pagando el hostal. De aquí a 6 años tenemos un hostal totalmente pagado y lo tenemos en explotación. El tema era que para explotar el hostal no podíamos hacerlo en turístico porque no estaban llegando turistas. Todo el plan era perfecto. De hecho, voy a poner por aquí vídeos de las habitaciones, voy a poner algún justificante de la transferencia que luego la gente dice hablas mucho y tal para que lo veáis. Reservamos, lo hicimos todo, estaba perfecto. Y cuando ya estaba todo firmado, todo bien y demás, resulta que mi socio ve como las escrituras de ese hostal. Ese hostal estaba comprado a través de un leasing, que es como una hipoteca pero distinto. ¿Qué pasa? Que había una cláusula no hacía propietarios a los que nos querían vender el local, sino que los propietarios seguían siendo el banco. Entonces esto era un problema muy grande porque nosotros no podíamos adjudicarnos el bien. Mi socio me dijo estamos muy encapechados, nos gusta mucho pero lo vamos a rechazar porque es realmente arriesgado teniendo en cuenta esta situación. Pero esto me dio otro aprendizaje que no debes de enamorarte de una inversión. Obviamente vamos a por ello, no a por este, sino a por otro. Quiero un hostal y estoy convencidísimo de que lo vamos a lograr en este 2022. Y por último, la última de las inversiones fue en Tulum. Yo estuve viviendo este año, estuve como tres o cuatro meses viviendo en México en distintas partes y una de ellas fue Tulum. Me encantó. Además, tiene un potencial brutal. Lo veo como la Ibiza de Latinoamérica. El poder adquisitivo que hay allí es de otro nivel. Los precios que tienen restaurantes y demás es una locura. Y estando allí, vi un montón de oportunidades. Con un montón de terrenos libres, un montón de calles por asfaltar, un montón de cosas que hacer. Además, no había casi villas. Todo eran edificios muy guapos, pero edificios y tal, para Airbnb. Dije, tronco, aquí no hacen villas, no sé por qué. Encima están súper escasas, me meto en Airbnb, veo que hay muy pocas, veo que se alquilan unos precios brutales. Digo, yo tengo que hacer una villa aquí. Cojo y llamo a mi socio y le digo, escúchame, vamos a hacer una villa en Tulum. Dicho y hecho y que me fui a buscar terrenos y tenía allí un colega que ya llevaba varios años invirtiendo, de hecho ya tiene varias propiedades allí, tenía él pensado en hacer otra villa y nos juntamos y nos ponemos a buscar terrenos. A las dos semanas encontramos unos lotes guapísimos en una zona donde además nos dicen que Swarovski estaba comprando terrenos. Veo los lotes de puta madre, se puede conseguir una villa bastante maja con su piscinita privada. Encima, el lote estaba en una zona donde había un cenote, que un cenote es como un pantano natural, una piscina natural. Pum, me enamoro de la zona. Digo, pues hay que echarle aquí, hay que echarle. Así que nada, reservo el terreno. Comenzamos con toda la conceptualización del proyecto, con todo, absolutamente todo y a medio camino decimos, vamos a hacer una villa pero este no va a ser el gran proyecto de Tulum. El gran proyecto de Tulum va a ser un co-living, va a ser un hotel enfocado en emprendedores, enfocado en gente espiritual, enfocado en gente que viene aquí. Y entonces nada, pues compramos, yo compré dos terrenos con mi socio y otro de los socios que tengo allí compró otros dos allí en ese mismo sitio para hacer una villa. Después nos pusimos con el tema del co-living, estamos con el proyecto, estamos ahora mismo haciendo todo el tema de conceptualización, estamos llevándolo a cabo y próximamente veréis qué pasa por allí. Esa fue una de las últimas inversiones que hicimos y nada, inversiones que han salido bien, inversiones que han salido mal, inversiones que no han dado todavía rendimientos, inversiones que se han caído, al final ese es el día a día y eso es lo que te vas a encontrar a la hora de invertir. Inversiones como las criptos o esas inversiones que son tan volátiles, que de repente pegan un subidón para arriba, que luego de repente pegan otro subidón para abajo, tienes que tener mucho control de lo que haces y al final también tienes que determinar qué tipo de inversor eres. Si eres un inversor más con aversión a riesgos, si te gusta el riesgo, si te gusta la emoción, ir perfeccionándote. Diversificar y sobre todo tener mucha información, contactos, leer, estudiar, ver información donde está el siguiente paso y siempre mucho con vista al futuro. Decir, vale, voy a hacer esto hoy porque estoy convencido de que mañana va a ocurrir esto y así es como debes de invertir y siempre, siempre, siempre teniendo en cuenta eso, que una inversión puede llevarte a la quiebra y que por lo tanto el dinero que pongas ahí tiene que ser dinero que te sobre y que no te importe perderlo. Así que nada, hasta aquí ha llegado el vídeo, dime si te ha gustado, suscríbete, deja aquí un comentario, compártelo, me ayudas muchísimo si le das al like y si activas las notificaciones para seguir haciendo contenido, seguir despertando. Dime si te parecen estos vídeos aquí abajo y si quieres que haga otro vídeo hablando de las inversiones que han hecho mis empresas porque a nivel de empresa también hemos hecho inversiones, déjamelo por aquí y te veo en el siguiente vídeo.